El sublime y lejano amor del ayer Hoy llega a mi como perfume de flor Llenando de nostalgias todo mi ser Porque ha sido mi primer amor Sé que toda la culpa la tuve yo Porque inconscientemente no te creí Y mi desvenquintío te abandonó Sin pensar que morías por mí Siempre en mis sueños te apareces Mientras cual un día yo te dejé Mujercita ideal que yo amé con devoción Y tu recuerdo es como el perfume de los azares Y tu amor me llame por vacío Ahora que el peso de los años me da El convencimiento de lo que ayer fue Que pudo haber sido amor de verdad O quimeras que también pasé Por eso te recuerdo amor del ayer Con toda la ansia de mi fiel corazón Y con mis probacos verte así traer La más pura y sentida canción Siempre en mis sueños te apareces Linda cual un día yo te dejé Mujercita ideal que yo amé con devoción Y tu recuerdo es como el perfume de los azares Y tu recuerdo es como el perfume de los azares La más pura y sentida canción Y tu recuerdo es como el perfume de los azares Y tu recuerdo es como el perfume de los azares ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!